Ey yo, it's a G again, eh, yeah Te amo tanto bebé, jamás te lastimaré Tu sonrisa me hace bien, contigo me siento al cien Te extraño mi rey, todos los días te quiero ver A tu lado puedo ser, nunca te quiero perder Ey, como te creí, me siento un boludo Encima soy más fácil que la gran pleno Qué peloto que hay como ninguno, ahora no, todo borta Yo sumo, de que vaya me tenía como un mulo Y yo como un perro a todo de su culo ¿Cómo te creí? Me siento un boludo Encima soy más fácil que la gran pleno Qué peloto que hay como ninguno, ahora no, todo borta Yo sumo, de que vaya me tenía como un mulo Y yo como un perro a todo de su culo No soy de hasbro, pero me usaste de juguete Para tantas promesas voy a necesitar un fiente Pise la aceleradora aunque sabía que eras tóxica Pero ahora ya sé que piso el freno para la próxima Por un momento te juro que la reflejé Estaba arremetido con la peli y me enganché Me hubiera gustado que alguien me la spoilegué Buenas actuaciones pero me decepcioné Ey, como te creí, me siento un boludo Encima soy más fácil que la gran pleno Qué peloto que hay como ninguno, ahora no, todo borta Yo sumo, de que vaya me tenía como un mulo Y yo como un perro a todo de su culo ¿Cómo te creí? Me siento un boludo Encima soy más fácil que la gran pleno Qué peloto que hay como ninguno, ahora no, todo borta Yo sumo, de que vaya me tenía como un mulo Y yo como un perro a todo de su culo Recordar lindos momentos, ahora se siente raro Me acabo de acordar cuando estábamos de la mano Enfrente de lo wecha, ella se sentía ridícula Pero enfrente de la piba me quería bien cerquita Pedí mi mundo y lo contaminaste Quizás en algún momento tal vez me amaste Era tan lindo pero hiciste desastre Volando like a pelo globo pinchaste Ey, como te creí, me siento un boludo Encima soy más fácil que la gran pleno Qué peloto que hay como ninguno, ahora no, todo borta Yo sumo, de que vaya me tenía como un mulo Y yo como un perro a todo de su culo ¿Cómo te creí? Me siento un boludo Encima soy más fácil que la gran pleno Qué peloto que hay como ninguno, ahora no, todo borta Yo sumo, de que vaya me tenía como un mulo Y yo como un perro a todo de su culo Ey, United Music